Este viernes 26 de marzo de 8 de la mañana a 2 de la tarde se abrirá el Centro de Capacitación y Recreación Ambiental Refugio para la Vida Silvestre, la finca municipal en Pérez Celedón. Eso sí, aclaran en la Oficina de Promoción Ambiental de la Municipalidad que solo se pueden disfrutar en su burbuja familiar. Para ello tienen que llamar a los números telefónicos 2220-6757 y 2220-6747. Cabe indicar que solo se permite el ingreso de las burbujas por un tiempo máximo de dos horas con el fin de evitar aglomeraciones. Con ello invitan a la población a disfrutar de la naturaleza.